Gol, 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 gol y no acierta a nadie a despejar en la zaga vermellona y el que la caza con la zurda, es Alexander Sorloff, llega a tocar Raikovic porque el remate no es demasiado bueno pero se mete dentro de la portería, marca el Villarreal marca Alexander Sorloff 46, primera parte en la cerámica Villarreal 1 Mallorca 0. A ver, no hay fuera de juego espera, espera, que tenemos que cerrar el término de Zaragoza no hay fuera de juego de ninguno de los dos centros al área el gol del Zaragoza, ¿quién lo marcó? Francho Serrano controló en la frontal del área el zapatazo con pierna derecha y el balón que se cuela en la portería de la Andorra junto al poste izquierdo golazo de Francho Serrano en la Romareda, minuto 44 Real Zaragoza 1 Francho Serrano, Andorra 0 golea tú también a tu factura energética mejora el consumo victorias en frente tenemos gol en Villarreal gol, 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 gol gol, 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 gol gol, 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 gol gol, 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 gol gol del Mallorca Javi Llabrés el centro desde la derecha y se cuela desde atrás segunda línea Javi Llabrés casi el primer balón que toca en el partido el futbolista de Vinisalem con la plancha de la pierna derecha la toca y la mete para adentro para igualar el partido marca el Mallorca marca Javi Llabrés 91 en la cerámica Villarreal 1 Mallorca 1 calefacción gol, gol, gol aire acondicionado golazo agua caliente sanitaria gol, gol, gol así es la aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric un 80% menos en tu factura energética Ecodan es tu aerotermia de Mitsubishi Electric completamos la ronda decíamos en Obradoiro Tenerife en Santiago Leti